¿Qué? ¡Pelbantiga! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Va! ¡Enseguí a estar a la espina! ¡Hola chicos! ¿Qué hacéis? Este es mi primer video Y... No... ¿Ustedes qué hacían? ¡Ay miren! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Para que sepan Para los que no me conocen Mi verdadero nombre Es Francesca Y nada Y tranqui ¿Ustedes qué hacían? ¡Ay! Comenten acá en los comentarios ¡Ay Dios! Mmm... Yo nada Y tranqui Obviamente Jeje... Es que... Este es mi primer video Y no sé qué hacer O sea... WTF Estoy acá calculando qué hacer Estoy acá calculando qué hacer Un día voy a hacer... Un video... Con mi prima Porque este es mi primer video O sea... ¡Ay! 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 ¡Casi me caigo! Porque estaba corriendo así Y... Casi me tropiezo con la piedra No... Estaba así haciendo así Con este... Casi me tropiezo con la piedra Bueno... ¡Ale! 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 Eh... Después con esa... Mi hermano... Le voy a mostrar mi... Cosa... Mi... 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 Mi casa... No sé qué corto un cocheco... Bueno... Le voy a mostrar mi casa... ¡Qué es que me mire mi hermano! ¡Ay! 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 Me golpecoré una piedrita... Me golpeó con una piedrita... ¡Ale! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete!